Sobre la notificación que le llegó del Tribunal de Justicia Administrativa, pues esta notificación prácticamente le llega poco después de que usted toma vacaciones. ¿Qué medidas va a tomar? ¿Ya la recibió? ¿Va a dejar el puesto en tanto el tribunal ya dicte una sentencia? Bueno, ya la dictó. ¿Qué medidas va a tomar como presidente de este consejo? Bueno, en primer lugar, como tú bien lo comentas, estuve fuera de la ciudad. Estoy llegando a la ciudad, me entero de esta noticia, estoy analizándola y obviamente ya tomaré la decisión en el momento que sea adecuado. Por lo pronto las cosas están enteramente igual. Tengo tiempo para recluir la sentencia. A partir del próximo miércoles, que es mañana, tengo 15 días hábiles. Y bueno, en cuanto no esté en firme la sentencia, pues yo sigo siendo presidente de eso. Esta sentencia prácticamente es la primera que emite el nuevo sistema estatal en materia de anticorrupción y donde evidencia que hubo este conflicto de intereses al comprobarse que usted votó tres veces a favor de este predio de dos hectáreas que fue la comunidad del predio rústico de los jacales. ¿Qué argumento tiene usted? No, mira Alfonsina, yo creo que ahí estás en un error. Estás haciendo un juicio, un juicio que tiene que ser... No es lo que dice el tribunal. Ah, bueno. Eso es lo que dice el tribunal. No es lo que dice el tribunal. Tendríamos que analizarlo y precisamente yo voy a recurrir eso y en su momento el tribunal también te lo informará. Pero de ninguna manera se cometió ni siquiera un error administrativo. No tengo ninguna responsabilidad, lo digo así, tajantemente claro y obviamente que lo voy a recurrir y estamos analizando, los abogados están analizando. Yo no soy experto en la materia, pero obviamente vamos a recurrir eso. Pero por lo pronto eso no esté en firme, es una primera instancia. ¿No quiere decir que apelarás, Pedro? Sí, definitivamente sí. ¿Se apelará a la adición del tribunal? Definitivamente sí. Tú estás tranquilo y consciente de que dices que no tienes ninguna culpa. Ninguna culpa ni ninguna responsabilidad, Trino. Tú me conoces de toda la vida y sabes la persona que soy. ¿Y regresarías en un momento dado, Pedro? Es que, mira, yo no puedo hablar de futuros, Trino. ¿Sí me explico? Yo lo único que sí te puedo decir es que yo haría lo mejor por el organismo y por la ciudad. Si yo soy un servidor público, nunca voy a anteponer mis intereses personales a los intereses de la ciudad y en este caso el organismo. Entonces, en su momento, Trino, se tomarán las decisiones que se deban de tomar con la mayor tranquilidad, claridad. Pero hay una cosa que le quiero dejar bien claro a todo el mundo. Lo muy importante para mí, con lo único que no puedo negociar, es precisamente con lo que está diciendo Alfonsina. Tengo cero responsabilidad. Soy una persona totalmente... Espérame, Alfonsina, se va a hablar de un... Tengo cero responsabilidad. Soy una persona totalmente íntegra, honesta y no de hoy, Trino, de toda la vida. Entonces, esa es la declaración que puedo dar. En este punto, ya que usted afirma que es inocente y que va a seguir, bueno, apelar esta determinación del tribunal, en otro tema, hay una serie de investigaciones que sigue el organismo, en donde, pues, prácticamente reservaron por cinco años el contrato de la distribución de las gasolinas y también los descuentos de la atención a clientes. ¿Por qué se reservaron y qué medidas van a tomar ahora que aprobaron en el consejo que nos comente? Estas nuevas medidas que van a... No, mira, es que es muy amplia tu pregunta. Quiero comentarte que estuve casi 25 días fuera del país y que eso ocasiona que todas estas reservas fueron por parte de la directora. Si quieres, puedes preguntarle a ella y con mucho gusto ya te resolverá. ¿Para cuándo toreó tu decisión? ¿Para cuándo toreó? No, ¿para cuándo tomarás tu decisión? Ah, pues, en el momento que sea oportuno... ¿Cuánto tienes de plazo? No, Trino, tengo muchísimo plazo. Tengo 15 días hábiles para imputar. Después eso tendría que llevar un nuevo juicio, que le puede llevar dos, tres, cuatro meses. Esto usted desgasta familiarmente y moralmente. Mira, no es que me desgaste, no tengo que tomar la decisión de la manera que más le convenga. A mi persona y a Zapal, primero a Zapal. Y yo lo que te quiero decir es el umbral de tiempo que hay posibilidades. Pues no creo que me desgaste, Trino, porque la verdad es que siempre he actuado muy bien. Y creo que estos cinco años y medio que le he dado a la ciudad, sirviéndola, pues ha sido prueba del buen trabajo que se ha hecho. Y este organismo que es un ejemplo a nivel nacional. ¿Y cuándo regresó usted de vacaciones? Nada más para contextualizar que usted se entera. Mija, ¿cuándo hay regreso de vacaciones? Sí, ¿cuándo regresó usted de vacaciones? El jueves regresó de vacaciones. Y se entera de esta... Oye, Pedro, en materia del zapotillo, ¿qué sabes del zapotillo? Mira, son temas que están muy importantes porque tú sabes que estaba en Goa y hay muchos temas ahí metidos. El gobernador está haciendo muchas gestiones. Inclusive acaba de declarar que estuvo con López Obrador y está tratando de hacer. Es un tema muy importante para la ciudad. Es un tema que la ciudad no puede de ninguna manera abdicar en ese tema. Porque León depende de esa agua para su crecimiento y su vida. El zapotillo finalmente se va a dar. De una manera u otra, pero es indispensable para la ciudad. Mientras tanto, ¿está parado todo? ¿Está detenido todo? Bueno, sí. Está detenido en cuanto a la obra de excavaciones y cosas por el estilo. Pero siguen haciendo los trámites. El gobernador está trabajando con todo ese tipo de cosas. Ángel y que es experta en el tema, por la CEA y todo eso. Entonces, hay muchas gestiones, Trino. Muchas, muchas gestiones. Y bueno, acuérdate que estamos en un periodo que cambian de gobiernos. Y ojalá que pueda estar... ¿El cambio de gobierno no afectaría, Pedro? Puede afectar o beneficiar. Bueno, afectar es en beneficio o en perjuicio, pero a lo mejor puede beneficiar. O sea, la idea es que el zapotillo es indispensable para León. No podemos de ninguna manera abdicar. ¿Ustedes estarían dispuestos a entrar con las reservas que tienen? ¿Económicas? Trino, no es suficiente. No es suficiente. Las reservas económicas que tiene Zapal es para empezar a pagar la parte que le corresponde pagar de ese proyecto, Trino. Acuérdate que es un proyecto de gran envergadura. Pues Trino debe andar ya por el orden de los 9 mil millones de pesos. Entonces, es de gran envergadura. Entonces, es un tema que hay que analizar y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que hacer ese trabajo. Gracias. Por último, nada más por último, para concluir. A su llegada del jueves a acá, la directora no le comentó de esta serie de modificaciones que hacen importantes a las gerencias y que acaban de aprobar prácticamente todo el consejo. Usted incluso las aprobó. Sí, mi hija, sí me las comentó. Sí me comentó y lo hemos trabajado todos los consejeros. Inclusive todas las modificaciones y todos los temas se ven en comisiones. Y muchas comisiones, ahorita en este caso hay comisiones en las que yo no estuve. Que suelo asistir siempre, pero como estuve prácticamente un mes fuera, pues perdí algunas comisiones. Pero yo estoy de acuerdo en todos los cambios que se están haciendo y por eso estoy votando afirmativamente. Por último, el alcalde manifestó a su llegada y también el exalcalde interino que se debe de reformar el reglamento de Zapal, particularmente en la modalidad que tiene el consejo. ¿Usted ya está revisando esto? No, no estoy revisando eso. No sé exactamente a qué se refiere el alcalde. Seguramente tiene más conocimiento que yo sobre ese cambio que pertenecer. Él comentaba que va a tener una reunión con usted. ¿Usted ya agendó fecha? No tengo fecha agendada, pero de un momento a otro el alcalde puede hablar conmigo en el momento que le guste. Por último, el señor Moreno, el tesorero, el señor Moreno, el tesorero comentó que se tenía una auditoría externa. ¿A qué se refiere con esta auditoría externa? ¿A qué se refiere con la auditoría externa? Siempre, siempre el organismo tiene una auditoría externa. Siempre, siempre nos presenta el dictamen después de cada ejercicio. Y bueno, un organismo como Zapal está auditado de todo. Bendito sea Dios.